Las cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa Ya siempre estará por bajo De mi jefecita santa Las cuatro de la mañana Pero eso a mí no me espanta Si llego y no está contenta No le pego a la piñata Y si la encuentro dormida Y en zurda sola despierto Que caliente las diarinas Para que almuerce el muñeco Yo aquí bailando Con viejas que ni conozco Arriesgándome a ser Me asalte un pelado mañoso Que barbaridad Ella echada y un lo peligroso ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo Y si la encuentro dormida Y en zurda sola despierto Que caliente las diarinas Para que almuerce el muñeco Yo aquí bailando Con viejas que ni conozco Arriesgándome a que Me asalte un pelado mañoso Que barbaridad Ella echada y un lo peligroso Y él lo va a negar Le tocó una chulada de esposo Le tocó una chulada de esposo